Buenos días, Ben, ¿cómo estás? Saludos. Buenos días, Esther. Bienvenida a 360. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, Alex Carbonell, cuéntanos un poco, Feria de Turismo, Panamá 2022. Se vienen ideas nuevas, propuestas diferentes y ganas de cambio, nunca mejor dicho, para Panamá. Cuéntanos, Alex. Sí, 24 y 25 de septiembre, Ben, corregimos. El fin de semana es como aperitivo del Día del Turismo Internacional. El Distrito de Panamá también, como hicimos aquí, está poniendo las pilas para promover la Ciudad de Panamá y de manos de Esther de la Fuente, que es la encargada de la Oficina de Turismo de Panamá. Y que vamos a conversar con ella para que nos diga un poquito más sobre la feria y otros eventos que están ahora mismo organizando la Alcaldía de Panamá. Bueno, pues nada, Esther de la Fuente, cuéntanos, directora de turismo desde el municipio de Panamá. Cuéntanos, ¿cómo van los preparativos a esa cuenta regresiva? Bueno, sí, ya dentro de una semana tenemos el 24 y el 25 de septiembre, nuestra primera gran feria de turismo municipal, que la estaremos realizando en el Somo City Center. es una feria en la que vamos a aportar con más de 70 negocios turísticos, emprendedores, restaurantes, vamos a tener diferentes actividades bailables, vamos a tener seminarios, vamos a tener rifas de premios que nos van a estar dando todos los expositores para regalar durante los dos días a todas las personas que asistan. De toda esta feria, además de tener todas estas actividades, vamos a tener lo que es el concurso de fotografía Astriar la Ciudad de Panamá, un concurso con tres categorías, en la que vamos a tener premios como el primer premio de la categoría general, que es un crucero a bordo del crucero Royal Caribbean, gracias a la agencia de viajes de Gran Turismo. Además de eso, vamos a tener premios para los demás ganadores, como ya mencioné anteriormente, vamos a estar regalando premios de estadías en los hoteles, cenas, en fin, es una actividad para que participen en familia, con los amigos, con todos los conocidos, porque no solamente van a poder ver las ofertas que tienen estas empresas para ustedes, en los hoteles, donde pueden ir a estar el fin de semana con su familia, sino que también van a poder pasar un rato a menos. Sí, antes de entrar más a la feria, hay una innovación en el concurso de fotografía que está involucrando a los compañeros del municipio. Cuéntanos un poquito que ayer estaban mencionando algo de eso. Bueno, nosotros tenemos la categoría general, que es para público abierto, ya sea amateur o profesional, tenemos la categoría que son fotos solamente tomadas el 24 y el 25 dentro de la feria, y que nos dicen los compañeros en el municipio, y nosotros no podemos participar. Entonces, claro, al momento de hacer las calificaciones, que contamos con un jurado calificador, siempre las personas se preguntarán, ah, bueno, si ya no este, que es del municipio, ¿qué hicimos? Hicimos una categoría especial para los servidores municipales. Así, de esta manera, ellos pueden participar igual que las personas que se están afuera. Entonces, el que toma la foto, entra a la página web de ustedes, un poquito más de detalle para los que toman la foto. Para registrarse, pueden participar hasta con cinco fotos, entran a la página web turismo.mupa.gov.pa, y ahí siguen las indicaciones y se inscriben. El día de la premiación, para la premiación, todas las premiaciones son presenciales. Así que, si usted participó, usted tiene que estar esperando a ganarse el premio. Ya saben, entonces, para recibir el premio ahí en persona. Recemos a la feria. ¿Por qué sobre esta idea? Esta es la primera feria de turismo que organiza la oficina de usted, la alcaldía de Panamá. Es la primera feria de turismo que se realiza a nivel distrital. Pues, estuvimos viendo que no se había realizado ninguna en ningún momento, así que, qué mejor oportunidad que, pasando este tema de la pandemia, buscar la reactivación económica del sector turismo por medio de esta feria. Hemos acogido el 24 y el 25 de septiembre, pues, la feria, el fin de semana más cercano, al 27 de septiembre, fecha en que se celebra el Día Mundial del Turismo. ¿Va a haber acto folclórico? ¿Va a haber una tarima? ¿La persona que llegan van a tener acceso a...? ¿Qué van a ver cuando llegan al... Usted llega y, primero que todo, es totalmente gratis. No tiene nada que pagar. Es totalmente gratis desde el estacionamiento, que tenemos estacionamiento bajo techo gratuito. La entrada también es gratis. Usted llega y, pues, va a poder visitar a todos los stands. Vamos a tener desfiles de moda de diseñadores. Vamos a tener espectáculos bailables. Vamos a tener show folclórico. Vamos a tener seminarios. Además de todo lo que vamos a estar regalando de los expositores. Vamos a tener... Va a estar el tribunal electoral, que va a estar haciendo trámites de sedulación y diferentes temas de registro. Va a estar la ACP. Va a estar el escritor Carlos Bajnel, que fue el ganador del premio Ricardo Miró 2021. Vamos a tener muchas cosas muy interesantes para todos los participantes. Gastronomía. Gastronomía. Exacto, gastronomía. ¿Qué vamos a poder degustar ahí de Panamá? Platos típicos panameños internacionales. Vamos a tener comida típica panameña. Vamos a tener hamburguesas. Vamos a tener cervezas artesanales. Vamos a tener de todo un poquito. Carne. Entonces, porque también vi que están las agencias de viajes. Van a tener promociones, destinos internacionales y nacionales. ¿Verdad? Van a promover cada uno en su... Cada empresa va a promover sus destinos internacionales y nacionales también. Pues lo que queremos realmente es promover Panamá. Que las personas que nos visitan vean que a minutos tienen diferentes lugares que conocer que de repente no han explorado y aprovechan pues la oportunidad para conocerlo más. Hay un lugar que es muy famoso y conocido y veo que quieren explotar un poco más ustedes que es muy pueblito que está en la falda del Cerro Ancón que aquí en el programa anterior estuvimos hablando con Iván y nos habló un poco pero hablan un poquito de la actividad que están llevando a cabo esta semana, Semana del Campesino ¿En qué consiste? ¿Y qué va a ver la persona cuando llega al evento, al muy pueblito? Nosotros tenemos este domingo la Semana del Campesino es un evento donde puede también pasar con la familia vamos a tener diferentes ranchos de las diferentes provincias en donde van a poder conocer diferentes actividades actividades que se realizan en cada provincia vamos a tener allá también comida, bebidas, show folclórico para los niños van a ver ponis, para que monten ponis van a tener en cada puesto que va a haber en mi pueblito van a ver un poquito de cada provincia el costo de la entrada un barboa un dólar para que sepa la gente con un solo dólar pueden entrar a la feria al muy pueblito y disfrutar de todas estas actividades para hacerle un poquito para que la gente sepa mi pueblito está ambientado como si fuera un pueblo del interior con la chocita el parque la iglesia entonces las personas cuando entran a mi pueblito se transportan a nuestra campiña entonces claro con esta actividad que está teniendo la alcaldía de baile típico y comida todavía muchos más se van a sentir como si flutuaran en la campiña nuestra y ahora han puesto más ranchitos para esta actividad han puesto más ranchitos cada uno con simbolismos diferentes de cada provincia si ahí podrán apreciar la pollera que hemos hablado aquí también de la pollera de los diferentes tipos de pollera acá en las diferentes provincias y la comida y el tipo de sombrero y bueno van a poder disfrutar también y lo importante para que sepan nuestros oyentes que eso está en la ciudad de Panamá si algún turista está de tránsito en Panamá y tiene unas 4 o 5 horas sabe que puede echar un brinco y visitar mi pueblito ahí conoce un poco de la campiña disfruta de la comida y siempre hay música y la pueden pasar bien y bueno los que van a gastar más tiempo la feria el 24 y el 25 están totalmente invitados nosotros Destin y Bitigua van a participar de la feria y bueno ya les compartiremos a 360.travel como el éxito de la feria no sé si quiere decir algo más o en el estudio Ben quisiera preguntar algo si mira ya que tenemos a Esther de la Fuente directora de turismo del municipio de Panamá yo querrías preguntarte Esther qué aceptación y cuáles son los resultados que ustedes imaginan tras esta feria en Panamá esperamos tener una presencia de 3.000 personas por día en el centro comercial 3.000 personas por día un montón y la aceptación está siendo positiva la aceptación está siendo positiva por parte de todos los panameños totalmente totalmente realmente hemos estado sobrevendidos nos hubiera gustado tener un espacio más grande para poder participar con más expositores Esther de la Fuente directora de turismo del municipio de Panamá ¿cómo ves el futuro de Panamá a nivel turístico? Bueno Panamá es una ciudad que lo tiene todo tenemos que trabajar como siempre hemos trabajado los panameños uniéndonos trabajando ofreciendo el mejor servicio al cliente para que ofreciendo este servicio al cliente del turismo el turista de boca a boca comparta lo que somos Panamá lo veo lo veo por luces largas que vamos por buen camino podemos decir entonces que esta feria es una de las medidas que está llevando a cabo su gobierno para impulsar el turismo en Panamá totalmente para impulsar el turismo del distrito panamengo y en este caso Esther de la Fuente directora de turismo de este municipio de Panamá en el día de hoy ¿qué le explicarías a los turistas que quieran visitar Panamá ¿por qué hay que visitar Panamá? hay que visitar a Panamá porque Panamá lo tiene todo Panamá tiene playas tiene montañas tiene malls tiene las personas y con todo o sea es un lugar donde ustedes llegan acá y la experiencia que van a tener es una experiencia que definitivamente van a querer compartir Esther nos hablabas de que nació una actividad que no estaba de alguna forma incursada en el turismo de Panamá esta feria en concreto pero ¿cómo nace esta idea de realizar esta feria próxima a realizarse en Panamá? ¿cómo nace la idea? Bueno la verdad nosotros queríamos era apoyar lo que es el sector turismo a raíz de la pandemia muchas personas no han tenido la oportunidad de disfrutar fines de semana en la playa en hoteles y no han no han sentido la confianza de hacerlo todavía qué mejor oportunidad de darles a conocer de invitarlos a que vengan y conozcan todo lo que los hoteles pueden ofrecerles los restaurantes y así motivar entonces a las personas que salgan a hacer turismo entero Bueno en este caso Alex fecha de la feria sería repasando 24 y 25 de septiembre ¿en qué lugar? previo al día internacional del turismo que es 27 nada nada ya arranca la cuenta atrás para esta feria bueno felicidades a la dirección de turismo de la alcaldía de Panamá y desde luego que con esta feria se deja claro que en comparación con otros lugares del mundo Panamá es un lugar seguro para vivir para moverse que la gente es generalmente más que decente que no hay peligro en ninguna área y que como en cualquier otro país hay algún poquito de tránsito como nos hemos podido ver con Alex Carbonell pero desde luego que una calidad de vida maravillosa para mayor información visitas las páginas de turismo Mupa y bueno Alex muchísimas gracias por estar con nosotros en 360.travel y muchísimas gracias a Esther de la Fuente directora de turismo del municipio de Panamá estamos dentro de la columna de Alex Carbonell director del medio Peti Guay muchísimas gracias y bueno os deseamos todo el éxito con esta feria de turismo en Panamá en este 2022 será hasta la próxima muchísimas gracias hasta la próxima gracias 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 gracias